Y la fecha se cumplió, ¿no? Liam Payne ya reposa en paz. Un gusto saludarte, Cristal, a ti y a toda la gente. Y con un funeral privado, Liam Payne fue despedido este miércoles por sus seres queridos. Vea. Así llegó el féretro de Liam Payne a su última morada. Sobre el carruaje que lo llevó a la iglesia de St. Mary, en Londres, se leían las palabras padre e hijo. Decenas de medios y algunos fans esperaron ordenados detrás de una valla mientras dos caballos blancos jalaban el carruaje. Sus padres lo recibieron sin poder contener el llanto. Uno de los momentos más esperados fue la llegada de sus excompañeros de One Direction. Harry Styles llegó acompañado del presentador James Corden. A la cita también acudieron puntuales Neil Horan, Saint Malik y Louis Tomlinson. Todos visiblemente conmovidos al reencontrarse para despedir a uno de ellos cuando apenas rebasan los 30 años de edad. En el funeral también estuvo presente la novia de Liam, Kate Cassidy. A casi tres horas de ahí, en Wolverhampton, lugar donde Liam nació en Reino Unido, continuaron los homenajes y lamentaron no poder despedirlo como les habría gustado. Sin embargo, esta despedida no es el punto final en la historia de Liam Payne. A 35 días de su muerte, la investigación sigue su curso en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!